Hola, muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Un nuevo vídeo de Agentes de Mayhem Y bueno, en este capítulo vamos a comentar la segunda parte Que era... algo del partido, el gran partido El gran partido Vamos a comenzar esta misión There's nothing wrong with cheering for your favorite team Especially against a team like Legion Especially when they come into your house and fuck up your shit And play with your fucking action figures Mayhem wanted me because of my enthusiasm I knew how to keep a crowd going Or keep things moving in the right direction And now, even though I'm sure for a different team It feels just like home Alemán Redcard Hey, Redcard You know that footy team you like? What the time? Hey, so bad news That word that Legion kidnapped four of your players For their super soldier program What is that? They have a friendly match against Seoul United tonight Yeah, heard They're in a bunch of underground locations around the city First ones on your map Kramer, which players is it? Forgot I think one of them was named Carl? Carl Schorhoff? Carl Fleischhacker? Carl Dörflinger? Look Redcard, I said I can't remember Because Carl Schulhoff matches better against Seoul United sweeper Kang Cook Chin than Carl Fleischhacker It's just a friendly match There was no such thing as just a friendly match This attitude is why you Scottish will never be a force in European football Look, Scotland's been having a rebuilding couple of decades But just when you least expect it The tartan terriers will surprise you Yeah, okay I've noted the area for repair I've noted the area for repair I've noted the area for repair You're leaving me Yeah, Redcard, I'm here Just a heads up There might be some troops down there So you probably want to get your gun ready Let's go It's mayhem They must be here for the subject Stop them Ahora es un rifle. Mola, mola. Super chulo eso. Tiene 16 balas, pero mete mucho daño. Y ve a los jugadores del bunker. Y ve a los jugadores del bunker. Posterior muscles. Please cooperate. I am here to rescue you. ¿Vale? No, tenemos que meter en tu puerta. Enchie, tenemos que meter de fluido. ¡Grenad! Enchie de frío, ahora. Hostia, que... Es que los tienen como... ...alhelados. Los han lavado me dio el cerebro. Hostia... Por un momento había olvidado como llamar al coche, tío. Let's open this puppy up. Hostia... Otra vez la decileta ha estado. Osea que ya ha entrado antes, tío. Ok Ricardo, recuerda tu entrenamiento. Demolish, detonate, destroy. Ok. Vamos allá. Habidad especial autodestructivo. Refgar carga su arnés, lo que lo vuelve vulnerable y desata una explosión centrada en él. Cuanto más tiempo lo cargue más daño. En fin, que era la excusa. Ok chicos, así que perdimos el primer sujeto. Heading for cover. I've got you, Mayhem. Presence. Presence. All troops must fight to the last. Security has been called to the area. I am the butterfly princess. 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 Hold still while I beat you to your senses. This isn't gonna go well. I am trying to be الذي city con!" That would sound so pretty. Hiro Voldy, let's kill her. Ok? No do you. No, no. No, no дерも scared. 주 The hermano. Oh man, no can't kill her... Esser,ленar in this time. Eggman. ¿Qué? Claymore, yo pensaba, este playing de Dios, este alteramiento de la genoma humana, ¿por qué debería ser tan verboten? Yo diría que en este caso, porque no eran voluntarios voluntarios. Es verdad, pero ¿podrías la humanidad ser un precio pequeño para pagar por ganar la Super Cup? Pero ¿dónde está la puridad en la? ¿No hace que el juego sea más bonito? Esto es por eso, los escuelas nunca serán... ...es un jugador de fútbol europeo. ¡No! ...es unhajur. ¡No! Y zweite, ahora... ...es un corazón... ...es algo hacia atrás. ¿Cuántos de personas, las v clasas... ...es algo así... ¡Ah! ¡How great! Redcat inflige daño masivo a todos los enemigos, eso es lo que te comuno, aunque los enemigos no pueden morir por esta expresión de ira, Redcat inflige trastorno durante un tiempo moderado. ¡Estoy listo para tu favor! Unauthorizado acceso, en progreso. Sistema de breaches ha ocurrido. Sistema de breaches ha ocurrido. Unauthorizado acceso ha ocurrido. Ok, vamos a la siguiente zona. Sistema de breaches ha ocurrido, Ricardo Fraga? ¡Señor de breaches ha ocurrido! Sabasté, siga en tus pies. Ya got one left red card. Ya, three players so far on not one card. Ya sure you're remembering properly? Well, no. It could have been Jan or Dennis. Jan Heinrich? Dennis Schimschiner? Just breathe red card. Breathe. You'll find out soon enough. Any AI capability we call something like this holds out? Thank you. Thank you. Come on, Ed. Let's go, pass control. Somebody call? Come on. Come on. ¡Suscríbete! 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 ¡Venga la venta ahora! Ok, aquí está el último ¡Gracias! ¡Gracias a ver! ¡Gracias a ver! ¿Quién está dentro de esta mesa? ¡Oh, Durflinger! ¡Karl Durflinger, el reservista de la ropa? ¡No se reconoce 55,000 euros por semana por hacer nada! ¡Yo haré mi vida para ti, tu panas en los lados de la roda de Rodesheim's heráta de su hogar! ¡Sí! No ofence, I hope, Herr Dörflinger. Dios, carasifu.